¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a esta hora ya fin de semana y por supuesto lista con todos los detalles y el reporte del tiempo. ¿Qué es lo que sucede a lo largo de la República Mexicana? Si hablamos del norte y noreste del país, las altas presiones continúan predominando y haciendo de las suyas con un anticiclón que ha estado dejando altas temperaturas y ambiente caluroso hacia estos puntos. Sierra Madre Occidental, sectores del centro sur del país con líneas de inestabilidad y algunas precipitaciones que continúan registrándose dentro de las próximas horas. Este domingo en Ciudad de México muy temprano, cielo parcialmente soleado, 14 grados la temperatura inicial, medio nublado, chubasco ocasional durante la tarde no se descarta. Son un 60% con 24 grados, incluso aumenta por la noche en un 70% cielo mayormente nublado y 18 grados ya para finalizar. Lunes con cielo mayormente nublado, lluvia y actividad eléctrica 14 con 23, 24 grados el martes, miércoles con 23, cielo mayormente nublado, la lluvia, tormenta eléctrica continúa en un 60%. Este domingo dentro del Estado de México cielo mayormente nublado y lluvia, 13 con 21 en puntos con Matizapán, Tlanepantla con 21, esto también en Aucalpan, Ecatepec con 22 grados, cielo mayormente nublado, chubasco, actividad eléctrica 22 grados en Texcoco, Nesa con 22 en Chalco 12 y 20. Los valores que estaremos experimentando para que lo consideren en Puebla, medio nublado, mínima de 12, máxima de 22 grados, chubascos que continúan para lunes y martes en un 50 y 60%. En la ciudad de Guadalajara cielo mayormente nublado y lluvia también en un 50 y se abasta un 70% lunes y martes, así estaremos arrancando la semana. En Pachuca máximas de 20 a 21, cielo mayormente nublado y algún chubasco incluso en Toluca, esto también se estará registrando con temperaturas mínimas de 9 o 10 grados y máximas de 18 a 19. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra el jueves 28 de julio a las 12 horas con 54 minutos, son los detalles que sigan pasando una excelente noche.